Vamos a trabajar ahora sobre las líneas y bordes de una forma. Botón derecho sobre la forma, formato de forma, y tengo color de línea y estilo de línea. Color de línea, puedo elegir una línea sólida o línea degradada. Vamos a elegir una línea sólida de color rojo para que se note. Vamos a hacer un poco la transparencia. Y en estilo puedo darle un ancho, puedo hacer algún estilo compuesto, con algún tipo de guión en particular, plano o más redondo, o con ángulo. Y cerrar. Y por ejemplo ahí tengo la línea pedida anteriormente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!